...sobre el final entrenado yo, pero el resto... ...candidábamos, pues nada, bueno... ...esas dos jugadas con mucha mala suerte, así... ...sigue trabajando, todo es largo, que sigue metiéndole, no baja los brazos y sigue luchando, que... ...estamos con chance todavía, entonces no empiezo. Seba, yo te vi que no tuviste la suerte que tuviste en otros partidos, ¿no? Como que estaba todo a contramano para vos en este partido, no solo por la jugada del remate del penal, ...que creo que tiene mucha malicia el arquero, pero algunas jugadas que te quedan incómodas, ...no es que te quedaba cómoda y cuando alguna te quedó más o menos perfilada, se te fue alta, ¿no? Sí, una mala tarde, uno siempre intenta, está a lograr lo mejor, pero bueno, pero quiero... ...un penal fuerte, después la otra solamente hay que caballar al arco, pega... ...no sé si pega adentro, pero pega a Dalí y sale, así que no tuvimos esa racha de suerte que te tenía que acompañar, ¿no? ¿Hay que preocuparse por este mal momento o se va? Hay que preocuparse en el sentido de que no hay que relajarse, hay que seguir trabajando duro para levantar esto, ...esto lo levantan los hombres, algunos jugadores, así que creo que estamos capacitados para lograrlo. Quizás lo que más doli es que se perdió con un equipo que está último, muy complicado con el tema del descenso, ¿no? Sí, todos los equipos son difíciles, lo dije igual cuando le ganamos a Central, que el partido de la CAE también va a ser igual de difícil que este. A Central le pudimos ganar, a la CAE no, pero sabemos que va a ser difícil acá al final, todos los equipos se van a jugar la vía para ganarnos y creo que bien la CAE lo demostró. Gracias, se va. Gracias.